Como dicen por ahí, de tal palo, tal astilla. Y es que el hijo del ministro del Desarrollo Social, Joaquín Lavín, quiere seguir el ejemplo de su padre. Y para eso, está dando sus primeros pasos para llegar al servicio público. Hace pocos días, el secretario general de Renovación Nacional, Mario Desbordes, confirmó la noticia. Joaquín Lavín Jr. será candidato oficialista a la alcaldía de Maipú. Todo esto luego de ver a través de un estudio que el hijo de Joaquín Lavín tenía bastante llegada con los vecinos de la comuna. El joven ingeniero de 32 años y casado con la ex chica mecano Cati Barriga, hace unos años era el hijo rebelde de Lavín padre, por su poca cercanía con temas políticos y su preferencia por los negocios nocturnos. Sin embargo, todo dio un vuelto cuando fue jefe de campaña de un diputado el año 2009. Y luego, adentrándose cada vez más en los intereses sociales que lo llevaron a decidir ser el próximo alcalde de la comuna más poblada de Chile, Maipú. Lavín Jr. reconoce estar feliz y con bastante optimismo para ganar las elecciones que serán en cinco meses más. Otro de los puntos a favor de Joaquín Lavín León es la campaña de su esposa Cati Barriga, que ha alcanzado altos niveles de popularidad por su pasado farandulero, por lo cual la gente los ha recibido con los trazos abiertos en la comuna. De ahí también es que en su foto de campaña salga acompañado de su señora, donde piden a la gente ser invitados a tomar el té, casi como una junta familiar. Veremos en un futuro próximo la réplica de Joaquín Padre. A pesar de que faltan unos meses aún para definir al alcalde de Maipú, Lavín Jr. ya se puso las pilas. El candidato quiere comenzar con el puerta a puerta de una rica manera, nada menos que compartiendo el té con los vecinos. El puerta a puerta va a ser con calzón roto, sopaipilla, y cuando ya empiece para septiembre vamos a tener algo más ligado. Cuando su padre fue candidato, él también iba y se quedaba en las casas, ¿te acuerdas, Felipe? Que se quedaba en las casas de la gente porque quería vivir la experiencia, estar privado de otras cosas. Es que yo siento que los puerta a puerta se tratan de eso. Lo que pasa, lo que llama la atención acá, es que obviamente uno sabe que el político va a puerta a puerta y conversa con la gente, pero invitar a tomar el té, a mí me parece que ellos te invitan o ellos se van a quedar en tu casa a tomar té. No, la gente te invita, venga a tomar té conmigo. No, porque se pone la ficha y dice... Claro, ellos hacen la convocatoria y llegan a la torpita. Lo que pasa es que acá, más que el hijo de Joaquín Lavín, el gancho es Katy Barriga. Y Katy Barriga es muy querida por la gente. Entonces yo creo que él aprovecha, creo yo, el gancho de su mujer para una campaña política que, como los políticos lo saben, y esto no es pecar de nada, todo vale. ¿Verdad? Todo vale en la guerra sucia y todo vale en tratar de tú hacerte en este caso el simpático, el dije. Tómalo como tú quieras, más allá de lo espontáneo. ¡Gracias! ¡Gracias!